Bueno, hola gente, ¿cómo están? Yo estoy acá en mi día más uno de trasplantada. Los días se cuentan desde el cero, que es el día del trasplante, y a partir de ahí es más uno, más dos, más tres, y así. Y bueno, en uno de estos días, dicen que entre el más diez y el más quince, es cuando la médula arranca y prende. Así que nada, yo aposté con mi mamá, porque nos gusta apostar y adivinar. Yo dije que arranca el día más nueve. Me la rejugué, me la recontrajugué, porque, qué sé yo, normalmente no empieza antes del día más diez. Pero, dije, no sé, ¿viste cuando sentís un número? Así que dije, el día más nueve arranca la médula. Ustedes hagan sus apuestas en los comentarios a ver quién adivina. Y bueno, ayer estuve vomitando, y estoy con náuseas, con molestias en la boca. No se ve ahí, pero bueno, igual la tengo bastante bien en la boca. O sea, tengo molestias, pero no todavía por ahora, y espero que no. No tengo como algo muy grave. Y, nada, estoy acá con náuseas y fiebre. Ahora estoy mejor, por eso agarré el celular para filmar. Creo que ahora tengo 37.8, por ahí. Así que me bajó, me dieron de todo para bajar la fiebre. Que es algo normal del trasplante, dicen. O bueno, también por las dudas me dan antibióticos. Porque bueno, puede ser cualquier otra cosa también. Así que acá estamos, en el día más uno.